buenos días mira hoy no vamos a hacer un videíto desde casa mirando estamos estamos aquí en el amalfi coast específicamente en praiano eso que está y expositano es de lo más famoso aquí entonces vamos a estar hablando del ciclismo aquí por el amalfi coast si te lo recomiendo o no yo venía con ganas de hacerlo ahora te voy a hablar si lo recomiendo o no pero nosotros estamos entre el sur sur oeste de italia ahora mismo después de aquí vamos para madrid allí también voy a hacer otro vídeo parecido a este y aquí te diste un vídeo cortito ahí va mira aquí lo que se ven son bestias 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 de bicicleta hacer unas bestias de bicicleta inclusive vimos uno de los corredores del team trek entrenando el domingo por aquí ok mountain bike mira lo que pasa mira las montañas como son esto es bien hardcore a lo mejor para este lado del ciclismo de perdón de mountain bike no es más favorable eso que nosotros no hemos visto nada no ha encontrado nada aquí cerca en amalfi como tal para mountain bike porque todas las montañas son demasiado violentas lo que sí aquí se da mucho el bicicleta de ruta en cuestión de bicicleta de ruta veo mucho está mucha visible la tope de gama está todo lo que tú ves esos hops que sonaron por ahí parecía unos dt 180 de esos o sea que todo lo que tú vas a ver aquí es bicicleta bien alta gama entonces amalfi tiene muchas cuestas tienes muchas cuestas subiendo tienes muchas cuestas bajando tienes muchas curvas vamos a empezar por vamos a contestar varias preguntas que yo me hice también está bueno para correr bicicleta en amalfi y mi pregunta es no no a menos que yo diría que no porque no va a ser seguro no es seguro te voy a explicar por qué ya mismo pero no es seguro mira casi todas las carreteras en amalfi si se fijan mira esta carreterita que es finita mira por ahí va a venir un carro que lo escucho lo voy a grabar para que ustedes vean que un carro pequeño te ocupa prácticamente todo el todo el carril todo el carril el carril para dos carros o dos vehículos entonces qué pasa el problema es que usted tiene un carril finito entonces si aquí es verdad aquí como que ya lo la gente que maneja aquí está bastante acostumbrada a que pues que venga sabe a bregar con con peatones porque si se fija aquí no hay áreas peatonales esto es un pueblito bien antiguo porque no hay no hay áreas peatonales entonces aunque la gente por lo general ves como este muchacho que viene por ahí mira el carro que te decía es un audi bien tamaño mediano y prácticamente te ocupa toda la carretera y es que la gente pero ya todo el mundo está prácticamente acostumbrado a los que manejan autos están acostumbrados a bregar con los peatones y con los ciclistas y con las motoras y muchas motoras y de fe a mirar en el vídeo de la estación a todas las motoras que hay y mira para acá otra cosa esta carretera en prayano es de las carreteras más anchas ya cuando usted se acerca hacia amalfi para allá o hacia positanos para allá se encuentra carteras mucho más finitas y con unas curvas bien drásticas a si se fijan ve cada nivel que usted está viendo aquí tiene su propia carretera en muchos motores también pues qué pasa mire mire para allá cada nivel muchos sonidos que en carretera y todo es curva 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 por ahí abajo lo que hace que usted tenga muchos blind spots o sea por ejemplo debe que viene un ciclista por aquí ahora es temprano también están alrededor de 8 de la mañana se viene aquí usted no ve que está pasando por allá entonces por eso te digo yo nunca recomendaría bajo sano juicio correr bicicleta aquí que debe ser hermoso claro que si todo debería ser un paraíso para correr bicicleta pero para mí es demasiado peligroso otra cosa hay mucha cuesta subiendo y bajando como les estaba explicando ahorita sobre su condición física tiene que ser topes aquí usted tiene que estar nivel elite este yo no estoy en este nivel yo no estoy en este nivel dos o tres de ustedes yo los he visto sus instagram he visto sus bicicletas me imagino que sí pero yo no estoy este nivel jamás y nunca eso que sea la condición tiene es el tope tope de gama este su bicicleta tiene que ser una buena bicicleta aunque esa parte pues es secundaria eso no importa tanto y tercero la seguridad aquí la seguridad está difícil llevo una semana aquí en todo lo que llevo no he visto un accidente todavía pero gente los domingos y los sábados estos caos los domingos y los sábados aquí este vienen los club de motoras carros exóticos que si usted lo que ve parece una pista de fórmula 1 por ahí corriendo entonces para terminar con lo de la seguridad y decir a ver aquí mucho vehículo compacto para muchos de ustedes acá en españa voy a ser mucha gente españa de estos esos vehículos a lo mejor se le hacen comunes pero yo vengo de miami de puerto rico que pasa que es gracioso puerto rico es una isla enana súper chiquita y los carros que son gigantes son carros porque por lo general las carreteras de puerto río son bastante grandes pero aquí ese es el problema que no sólo los vehículos pequeños transitan aquí de repente usted está aquí tranquilo y viene un bus de esos de multi pasajeros de tamaño de new york o sea del tamaño un bus el mismo que usted vería en new york o manhattan o madrid de una ciudad grande y usted lo ve por aquí que te ocupa prácticamente 80 por ciento del carril y usted le pasa en su vehículo a pelo eso que por eso a mí no me da tranquilidad correr bicicleta quizá o no se lo recomendaría de que va a ser lindo pues claro mira la vista que usted va a tener todo el tiempo simplemente yo no te lo recomiendo por el hecho de seguridad usted venga bajo su propio riesgo de que es lindo si probablemente va a ser una de las corridas más lindas que usted haga esperemos que no sea la última ahorita vamos a hacer el de madrid lo va a ver también si ve otra área por ahí interesante también la grabo por ahí los policías pero nada quería dejarles saber eso estoy en vacaciones estado subiendo unos vídeos y quería entonces que vieran más o menos esta área como no tengo acceso porque yo pensé alquilar una bicicleta hasta que llegué aquí me di cuenta que que esto es de locos acá así que no no paso paso así que cuando llegue a madrid ya grabamos otro creo que en italia vamos a grabar otro rama pero si le seguimos informando este nada de la que se cree